Hola, buenas noches, soy Esti. Estamos en la Fiesta de la Luz 2010 de Chicharros. Vamos a hacer unas entrevistas a la gente a ver qué opinas sobre esta fiesta. ¿Has venido algún otro año a la Fiesta de la Luz? Sí, todos los años vengo. ¿Y qué te parece? ¡Me encanta! Y la Fiesta de la Luz también, triunfa mucho. ¿Qué dirías a la gente que no ha venido hoy a Chicharros? Que tiene que venir, que no se lo puede perder esto, que es la mejor fiesta que hay en el mundo. Bueno, pues como a mí no me gusta decir la palabra Pocky, digamos que lo que pinchamos es Hard House y Hard Dance, que suena un poco más pijo entre comillas. Y nada, bueno, pues la sesión de hoy ha sido bastante cañera en mi línea, con muchas producciones mías nuevas que saldrán próximamente. Y bueno, un montón de temas aquí de mis compañeros. Pues me lo he pasado de puta madre, como cada vez que visitamos el norte, increíble. Cuando has venido a buscarme, digo, ya, ¿se ha pasado la hora? Es un conjunto de cosas. O sea, ya cuando entras al parking y ves los coches que llegan hasta la montaña, ya dices, aquí se está cociendo algo muy gordo. Gracias. Un abrazo. Una persona. Un abrazo. Ah, yo hice un parque, un parque de las ruedas, un parque de las ruedas, un parque de la vacuna, un parque de la mano. Un parque de las ruedas, un parque de las productores, un parque de mi propio label, Awesome. Es muy bueno. I've been DJing for just over 10 years, play all over the world, I was in Canada last weekend, South Africa next weekend, I'm going to do it forever I think, I just love it, love it. The UK scene is very strong, I mean there's lots of big nights up and down the country every single weekend, 2,000, 3,000, 4,000 people and then we have big festivals for up to 40,000 people, it's real strong, real popular and as good as ever, brilliant. It just felt amazing, the crowd were up for it, they were loving the tunes, going crazy, dancing, had an amazing time, so thanks to everyone that came down. And once again, here's the band, let's deje mend, seven, eight, seven, 1,000 a.m. Aplausos Pero lo vamos a gozar 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 Sala chilao yo por lo menos Intento ser más contundente Más rítmico Intentar romper la sala vamos Me he quedado satisfecho y tal Pero hemos tenido mejores noches en esta sala Pero me he quedado satisfecho No puedo decir lo contrario No he hecho coma nueve Hombre el aniversario de siempre También es el aniversario de siempre Pero yo creo que este aniversario para la gente de ahora Yo creo que es la fiesta de la luz Como he dicho que Digamos que voy de Tecno a House Y de House a Tecno Cuando empezó era todo más Tribal y ahora está evolucionando Un poco a cosas más extremas Más Tecno y más House Barraca que es el club estandarte De Valencia y hay un montón de artistas Que están emergentes de Valencia Como Affect o Daniel Kiyo Pero bueno también hay míticos como Nacho Marco Y demás así que es un sitio donde Se crean muchos artistas Me lo he pasado pipa y bueno Y creo que a la gente le gusta mucho Sueles venir muchos chicharros Pues no mira Vengo muy poco Pero cuando vengo No a la de la luz no Como prevés la noche Pues un fiestón que alucina ¿Habéis venido algún otro año? Sí joder claro claro Todos los que se puede Disfrutéis a tope y que lo paséis genial Bueno eso es para los que han venido y para los que no han venido Eso es cierto Pues vosotros lo perdéis entonces ¡Vamos a ver! En unos palabras Es un poco difícil de preguntar, pero es todo sobre la experiencia y tu talento. Es difícil describirme. Puedo expresarme con la música, esa es la mejor manera que puedo decirlo. Es una buena escena, un poco de mega clubes y muchas barras. Es bastante bueno. Tiene un ambiente caliente, con gente. Como en Zin Day, todo el tiempo. Es la forma que me gusta. Perfecto. Te digo a la gente que me encanta y me gustaría volver a volver. Gracias. 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 Gracias.